¿Qué es el contenido de Gabriel Caballero Morales? Afortunadamente nos abrieron una ventanita en la UTM, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que se llama Cátedra del idioma mixteco. Entonces, ahí convencimos al maestro Gabriel para que se fuera con este proyecto. Y como parte del compromiso institucional de la UTM, es ofrecerle un apoyo al maestro Gabriel para investigar en más de 100 comunidades de Ñusabi, de Puebla, de Guerrero y de Oaxaca. Y claro, con la participación de mucha gente aquí, hay una lista de 63 compañeros que intervinieron para dar informaciones o para recopilar informaciones para posibilitar este diccionario que consta de más de 800 páginas. Y con más de 17.500 entradas, eso significa que es un volumen muy grande, demasiado yo diría, para un trabajo de 6 años. Desde mi punto de vista, este diccionario cubre un vacío. Hemos leído diccionarios, hemos leído vocabularios, pero no pasa de una comunidad, no pasa de una ranchería. Y por lo pronto quiero decir que este diccionario, por lo menos, ofrece un abanico de posibilidades para comprender las distintas variantes de la lengua que hablamos, tú no sabes. El propósito fundamental de este diccionario está, entre otros aspectos, los siguientes. Detener un poco el proceso de diversificación de la lengua. Otro aspecto es que como yusabi, conozcamos las diferentes formas de nombrar alguna cosa, por ejemplo, lluvia. Que se puede decir, sabi, davi, javi, javi, lawi, lawi, entre otros. La intención es conocer los cambios que se dan en las palabras, que pueden ser fonológicas o morfológicas, y que más tarde facilite la comunicación entre los hablantes. Otro propósito de este diccionario es, de igual forma, para los no hablantes de la lengua que deseen conocerla o aprenderla, es interesante que se familiaricen con las variantes, para después escoger una de ellas. Y finalmente, otro propósito es, con este trabajo, el siguiente paso es hacer un análisis dialogológico de la lengua para delimitar las áreas en donde se dan los cambios lingüísticos. Desde mi punto de vista de este diccionario se pueden sacar muchas otras cosas más. Se pueden derivar muchos trabajos, muchos materiales didácticos para niños, para los adultos, para los hablantes y no hablantes de la lengua. Desde la gente que rehúsa a reconocer, desde la gente que se opone a reconocer. Es que no me entiendo con tal pueblo porque habla de manera distinta. No me entiendo con ese de otro pueblo porque no me entiendo. La intención es compartir cómo se dice lluvia en una comunidad, cómo se dice lluvia en otra comunidad, para que el día que eventualmente vaya yo a visitar por allá, entienda que cuando digan, si mi variante es Davi, Davi para lluvia, si escucho Javi en otra variante, de inmediato voy a comprender que se trata de lluvia. Esa es la intención. Cómo se dice, por ejemplo, Tenate. En mi variante es Tido. Tal vez en otra variante es Tito. En otra variante se dice otra cosa. Eso significa que con esta diccionario podemos compartir, digamos, compartir las distintas maneras de cómo se dice en Tungu Sabi los nombres de los elementos culturales. El otro propósito del libro es ofrecer al mundo externo de que la lengua se puede escribir. En la lengua se puede escribir. Y se puede aprender muy bien a partir de lo que estamos diciendo. Y este diccionario, así como está, sirve para muchas variantes de Tungu Sabi. Cualquier variante sirve muy bien. Y si algún concepto, alguna palabra no está registrada aquí, bienvenida a la propuesta porque hay que enriquecer el texto. Lo único que me queda agradecer y reconocer más que nada a todos aquellos compañeros que intervinieron para la aplicación de la encuesta que se repartió en el 2002. Es cierto que se repartieron más de 130 encuestas. De ellas, en el estado de Oaxaca se recibieron 52. De las 52, 4 venían nada más con la firma del encuestador porque no hubo, ahora sí, no hubo nada de aportación en cuanto a la encuesta, solamente la firma. Y todavía era un equipo de maestros. 48 de Oaxaca y 11 comunidades, digo 48 entre Oaxaca y Puebla, 11 comunidades de Guerrero, donde nos hizo favor coordinar, en este caso, los compañeros Vicente, la esposa del maestro Vicente, el compañero Caudencio y Alonso. También se retomaron las palabras que se tenían en un documento que la misma academia también la aplicó hace como unos 10 años en la cual aparecía Ocuapa, aparecía Jicayán, San Juan, Colorado y otras más. También se consideraron algunos vocabularios que habían, que se tenían, se investigó, porque no solamente fueron las encuestas, se investigaron vocabularios, diccionarios que ya existían para considerarlos dentro del material. Así en concreto fueron 63, lo que aparece en el material, pero si hacemos un recuento donde se tomaron 500 palabras, 318, y en los vocabularios sí están un poco más de 100 comunidades. por eso les digo mi agradecimiento, mi reconocimiento a cada uno de estos compañeros, intervinieron supervisores, jefes de zona, directores, maestros de grupo, y lo que a mí me tocó hacer es la sistematización, la organización, el capturar el trabajo. Como decía el compañero Juan, aquí no se minimizó a ninguna variante, se consideraron todas las variantes, por eso van a encontrar ahí que un objeto tiene más de 20 nombres, me acuerdo muy bien de un animal, creo que es el murciélago, trae como 25 formas de no obrar al murciélago, ¿sí? ¿Por qué? Porque se consideraron en este caso a todas las variantes. Y también es cierto, si a nosotros como integrantes de la academia no nos da tiempo ahora sí de hacer otro tipo de estudio, pues el material aquí está, estamos abiertos para aquellos investigadores que quieran hacer un trabajo dialectológico. Como están, aquí todas las variantes, se puede hacer un trabajo dialectológico de acuerdo a las grafías o los fonemas que se dan en cada una de las variantes y aquí, por ejemplo, por dar un ejemplo, tenemos detectado la parte norte de Guajuapan, Puebla y toda esa parte de Nochislán hasta Valles Centrales donde utilizamos la D en lugar de la SHA en lugar de la J o en lugar de la DJ o donde se perdieron estas, pues donde solamente aparece una vocal. ¿Sí? También se puede hacer otro nivel de estudio, por decir así, hacer un estudio lingüístico histórico. ¿Por qué? Porque la lengua ha estado sufriendo este proceso. Voy a dar un solo ejemplo. En la región de la costa hay un buen número de comunidades que todavía nombran al pescado tiyaca. ¿Sí? En las otras dicen tiyaca y en la gran mayoría decimos tiyaca. ¿Cuál es el término original aquí? Es tiyaca. Las otras están ya modificadas. Otro término por decir comal. las originales son shiyo, shiyo, chillo, ¿sí? Pero de ahí vienen ya las variaciones que algunos decimos i-o, shiyo. Otros dicen nada más sh-o. Otros nomás decimos i-o. ¿Sí? Un buen número de comunidades nomás nos quedamos con las vocales y han desaparecido las consonantes. Por eso a veces a nivel de relajo le decimos a los compañeros que asisten a los talleres si no nos preocupamos por detener este proceso tan rápido que cómo se va diversificando la lengua de aquí a unos 15 años o 20 años solamente vamos a manejar las vocales y las consonantes van a empezar a desaparecer. ¿Sí? Por eso les digo con este material es cierto que no aparece ninguna clave para las comunidades pero tengo materiales capturados que son como tres tantos de esto tres tantos así donde viene la clave de cada una de las comunidades que fueron consideradas el trabajo ahí está para alguien que sea que quiera hacer ese trabajo dialectológico en caso de que pues nosotros no podamos hacerlo por falta de tiempo o por otras cosas que estamos haciendo. Yo les agradezco este espacio que me dieron y a los compañeros que participaron no es solo de Gabriel Caballero sino que es de un buen número de compañeros que aquí están. Compañeros muchas gracias y ojalá de aquí si Dios nos trae esta vida o a lo mejor de aquí a unos 20 años estamos presentando otro material de esta naturaleza. Este otro trabajo no menos importante todos los trabajos son importantes es del hermano Vicente Paulino Casiano Franco él nos entrega este trabajo no está publicado por ninguna institución sino que es a partir de un esfuerzo familiar y propio nos entrega este esfuerzo. Bien compañeros maestros señoras y señores visitantes como yo Cristo resucitó según las escrituras al tercer día nosotros estamos resucitando después de cuatrocientos quinientos quince años porque la historia que todos estudiamos dice cuando leímos cuando pasamos a la primaria o en la secundaria dice la historia quienes la escribieron antiguamente en México existieron muchos indios entre ellos los mixtecos totonacos zapotecos tarascos tarahumaras chochos una serie de nombres que dice existieron y cual existieron si aquí estamos señores aquí estamos presentes hablando nuestro idioma entonces este trabajo es hecho por por su servidor el cual está tiene una presentación si entonces tiene pues dentro de ellos tenemos los tonos los verbos el diferente tipo de verbos en su primer apartado es diccionario bilingüe sirve para los los que somos hablantes y sirve para los los que quieran aprender hablar como sabe porque es bilingüe viene el español y viene y tono sabe entonces los que gusten adquirirlo está apostando 150 pesos en esa esquinita de aquel lado nos está una mesita para allá con mi esposa dando la exhibición de este diccionario esperamos que les sirva de mucho para su trabajo para que conozcan la variante del pueblo de Coaxoquitengo municipio de Amalinaltepec del estado de Guerrero muchas gracias por su extensión nosotros en Guerrero decimos cuica dice aquí ya con la lengua todos decimos ya empezamos con la a y luego tenemos la víbora o culebra o serpiente lo que sea dice aquí co todo el mundo decimos co y luego decimos ñu con la palma la luna ñu el petate ñu ñuvi nosotros allá decimos ñi ñu este aquí con la fe tenemos paño aunque estamos con una palabra prestada posiblemente decimos paño pero vamos a analizar esto tenemos la persona que está tejiendo uno do cono cono está tejiendo la hilazas en un huipil si uno dice bien bien entonces tenemos la ere tenemos un pajarito que anda por ahí por la montaña dice riki oriki tiriki quereque chileca chileque dice chileca ahí su 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 cartel de ustedes así dice vean dice la n nuni 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 si tenemos el reloj de cada uno de nosotros en nuestro pueblo y lo otro que dicen a ver el que cantó a don san pedro no bien tenemos el gallo loo lii chiló y en mi pueblo en mi estado dicen chile y en mi pueblo decimos dusuche y luego tenemos la i dice ita y luego decimos yita algunas personas dicen no no pero porque usted escribe yita si nosotros decimos yita precisamente estamos tratando de reconstruir pero hay unas personas hay otros pueblos dicen yita y por eso quiero que vean ustedes su cartel si bien dico wico si luego tenemos la de vidi que es la tía si di tishi xishi dice así chishi chishi y luego xishi a lo mejor aquí en el pueblo dicen xishi bien vamos a ver pero también nosotros en guerrero decimos xishi está comiendo si bien vamos con la t tico tico que es la el sabroso tamale que cenamos ayer si tico 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 con otra sílaba más se dio con la una que mucha gente le llaman la y cortada la y herida si se pronuncia tico bien entonces y luego dice aquí subi subi que son los variantes que tiene la t luego vamos con la casa y vamos con la e ve aquí estamos utilizando el apóstrofo de lo que decía nuestra aurora nuestra compañera y hermana aurora hoy temprano que hay que escribir con la h pero como ya el acuerdo está tomado aquí entonces ve 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 debería ser ve aquí se inverteó el apóstrofo antes debería ser ve se están viendo ahí su su cartel por favor debe ir dentro del medio de la e bien aquí está la que decimos la y cortada propiamente dice ni 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 si así como se habla la otra suerte ahora tenemos la 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 j que dice yo do so en otra palabra dicen so si bien vamos con la doble u cagua cava toto si son nuestros variantes para que vean ustedes luego tenemos lo que decía el maestro Julián hace rato el animalito que todo mundo vamos a pescar en el río o en el mar o en las lagunas dice aquí dice chaca chaca dice chaca 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 y nosotros en mi polisión chaca t s chaca si bien entonces vamos con la el animalito alguien dice hace un rato que nunca sabía comer chikatanas aquí está es la la hormiga si choco choco yoco choco son los variantes que escriben con esta letra vamos a ver la s y chata La M Y nos vamos con la TS que yo les decía a ustedes La TS la tenemos aquí Y aquí están tres animalitos Está el gallo, está el lacrán, está un gatito Vamos a ver con la SHA Que muchas veces le decimos X Así de esta manera Y luego con la J Vamos aquí con el mero escritor de Yusabe Aquí está Tecua El hombre colorado, aquí está el que escribió en nuestro pueblo Y luego por último tenemos Lo que llamamos hace un rato Se decía saltillo, glotal, el apóstrofo Y nosotros la llamamos un signo más glotal Así le llamamos porque le llamamos con este Como el que hace un cierre aquí en la cuerda local Entonces aquí tenemos cinco, seis De esos que somos nosotros los mexicanos Que nos representa donde quiera que vayamos Que somos muy chileros, ¿no? Comemos bastante picantes Y aquí dice Yara Y así, Yara Y así, así de esta manera Kupa, ñani, nanyu, sabi De esta manera presentamos este cuadro Llévenlo ustedes Lean este cuadrito